¿Sabías que detrás del brillo y glamour de Hollywood se esconden secretos que nunca imaginaste? Quédate hasta el final para descubrir todos estos enigmas y su impacto en la vida de las estrellas de Hollywood durante mucho tiempo. 1. La caja negra para castigar a niños actores. Uno de los secretos más oscuros de Hollywood se relaciona con el tratamiento cruel hacia los niños actores. La denominada caja negra era una forma de castigo inhumana utilizada en los estudios para disciplinar a los niños que no seguían las instrucciones o mostraban desobediencia en el set. Esta caja, a menudo insonorizada, era un espacio confinado donde los pequeños eran encerrados. La presencia de un bloque de hielo dentro de ella intensificaba el castigo, sometiendo a los niños a temperaturas extremadamente bajas. Este método refleja un aspecto sombrío de la industria cinematográfica, donde el bienestar y la seguridad emocional de los actores infantiles eran frecuentemente ignorados en pro del cumplimiento de las exigencias de producción y la búsqueda de la perfección en las actuaciones. 2. Al Capone en Hollywood. La influencia del crimen organizado en los primeros días de Hollywood es otro de los secretos más oscuros de la industria. Al Capone, uno de los gángsters más notorios de la historia de Estados Unidos, intentó expandir su imperio del crimen a Hollywood. Su objetivo era establecer negocios en la floreciente industria cinematográfica, probablemente buscando aprovechar las oportunidades lucrativas y el glamour asociado con el cine. Sin embargo, sus esfuerzos fueron frustrados por la intervención de la policía local, que actuó para expulsar a Al Capone y sus asociados de la ciudad. Este incidente destaca la intersección entre el crimen organizado y la industria del entretenimiento, una relación que ha alimentado innumerables teorías y especulaciones sobre la influencia de figuras delictivas en los primeros años de Hollywood y cómo éstas podrían haber modelado en la industria en sus etapas formativas. 3. Encubrimiento de asesinato. El encubrimiento de crímenes y escándalos por parte de los estudios de Hollywood constituye uno de los aspectos más oscuros y perturbadores de su historia. La industria del entretenimiento no solo se trataba de glamour y estrellas de cine, también tenía un lado sombrío, donde se empleaban tácticas poco éticas para proteger su imagen pública. Los estudios tenían personal específicamente dedicado a limpiar el rastro de cualquier escándalo o crimen que pudiera empañar la reputación de sus actores o ejecutivos. Un caso emblemático fue la muerte del comediante Ted Healy, cuyo fallecimiento estuvo rodeado de circunstancias sospechosas. Se cree que los estudios trabajaron activamente para mantener este caso y otros similares fuera del ojo público, utilizando su influencia y poder para manipular la información disponible para la prensa y la policía. 4. Franz, el corrupto alcalde de Los Ángeles. La figura de Franz Schau, el alcalde de Los Ángeles durante una época turbulenta de la historia de Hollywood, es otro ejemplo sombrío de la interconexión entre el poder político y la industria del entretenimiento. Schau fue notoriamente conocido por su corrupción y por mantener relaciones cercanas con figuras delictivas, incluyendo aquellas involucradas en la industria cinematográfica. Su mandato estuvo marcado por un sistema de protección y favores mutuos entre la policía y el entretenimiento, lo que le permitió a ciertas figuras delictivas operar con impunidad dentro de la industria. Esto no solo evidencia la corrupción en los niveles más altos de poder de la ciudad, sino que también arroja luz sobre cómo el glamour y la prosperidad de Hollywood estaban en algunos casos intrínsecamente ligados a la corrupción y el crimen organizado. Número 5. Los burdeles de Madame Lee Francis. Los burdeles de Madame Lee Francis representan una faceta oculta y provocativa de la historia de Hollywood. En la década de 1920, estos establecimientos no eran solo centros de actividades ilícitas, sino también puntos de encuentro para las élites de Hollywood. Madame Lee Francis, una figura controvertida y carismática, dirigía uno de los burdeles más populares, atrayendo a una clientela de alto perfil, incluyendo a famosas celebridades y figuras influyentes de la industria cinematográfica. Su burdel no solo era un lugar para el placer carnal, sino también un espacio donde se realizaban negociaciones clandestinas y se formaban alianzas en la sombra. Si estás disfrutando de este video, dale un me gusta para apoyarnos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Número 6. El Jardín de Alá. Refugio para lesbianas y bisexuales. La mansión de Alana Simova en Sunset Boulevard, conocido como el Jardín de Alá, se convirtió en un santuario para la comunidad lésbica y bisexual en una época donde la homosexualidad era tabú y perseguida. Este lugar no era solo un refugio seguro, sino también un espacio de liberación y expresión para muchas mujeres que de otra manera habrían tenido que ocultar su identidad sexual. El Jardín de Alá simboliza una resistencia silenciosa contra las normas opresivas de la sociedad y ofrece una ventana a las luchas y victorias ocultas de la comunidad LGBT en los primeros días de Hollywood. Número 7. Embarazos inoportunos en Hollywood. Los embarazos inoportunos en Hollywood y la presión ejercida sobre las actrices para interrumpirlos es un capítulo oscuro y a menudo oculto en la historia de la industria cinematográfica. Durante la era dorada de Hollywood, la imagen y el atractivo de las actrices eran consideradas activos cruciales para el éxito comercial de las películas. En este contexto, un embarazo podía ser visto como una amenaza a la carrera de una actriz, poniendo en riesgo su capacidad para obtener papeles y mantener su estatus en la industria. Los estudios preocupados por la viabilidad comercial y la imagen pública de sus estrellas a menudo ejercían presión sobre las actrices para que interrumpieran sus embarazos. Esta práctica refleja el control riguroso y a menudo despiadado que los estudios ejercían sobre la vida personal de sus estrellas, donde los intereses comerciales prevalecían sobre la salud y los derechos individuales de las actrices. 8. Un burdel con imitadoras de estrellas. La existencia de un burdel en Hollywood que ofrecía chicas muy parecidas a famosas estrellas de cine es otro secreto oscuro y perturbador de la industria. Este establecimiento no solo explotaba la imagen y el atractivo de las actrices famosas, sino que también revelaba el lado más sórdido del glamour de Hollywood. En un entorno donde la apariencia y la fantasía eran commodities valiosos, este tipo de burdel aprovechaba la obsesión del público por las estrellas de cine, ofreciendo una ilusión distorsionada y sexualizada de las mismas. Este fenómeno no solo era un testimonio de la objetivación de las mujeres en la industria, sino que también refleja las dinámicas de poder y explotación que prevalecían detrás de la pantalla. 9. Trato de actores como caballos en Hollywood. La forma en que los grandes estudios de Hollywood trataban a sus estrellas, a menudo comparada con el manejo de caballos de carreras, revela uno de los aspectos más sombríos de la industria. Este tratamiento incluía un riguroso control y manejo de todos los aspectos de la vida de los actores, tanto profesionales como personales. Las estrellas eran premiadas o castigadas en función de su rendimiento y su capacidad para atraer al público y generar ingresos. Los estudios tenían un control casi total sobre las carreras de sus actores, desde elegir sus roles hasta dictar su comportamiento en público. Esta dinámica refleja un sistema donde el valor humano era frecuentemente relegado en pos del beneficio y el éxito comercial. Los actores, a menudo atados a contratos restrictivos, se encontraban en una posición vulnerable, sujeto a las demandas y caprichos de los ejecutivos de los estudios. 10. Dietas mortales en Hollywood. Las dietas extremas y a menudo peligrosas a las que eran sometidas las estrellas de cine como Judy Garland constituyen otro secreto oscuro de Hollywood. En un entorno obsesionado con la imagen y la apariencia física, los actores y actrices eran presionados para mantener una figura que se ajustara a los estándares de belleza de la época. Estas dietas que a menudo incluían la restricción severa de calorías y el uso de píldoras para adelgazar podían tener graves consecuencias para la salud física y mental de los artistas. El caso de Judy Garland es especialmente emblemático. Ella fue obligada a seguir dietas extremas desde su adolescencia, lo que tuvo un impacto duradero en su salud y bienestar. Después de descubrir estos oscuros secretos de Hollywood surge una pregunta intrigante. ¿Cuánto de lo que vemos en la gran pantalla está influenciado por los misterios y las historias no contadas de esta industria? Y, ¿cómo estos secretos han modelado la percepción que tenemos del mundo del espectáculo? Te invito a compartir tus fotos y cualquier experiencia relacionada en los comentarios. ¿Has conocido algún secreto de Hollywood que te haya sorprendido o impactado? No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido futuro. Estamos constantemente explorando y descubriendo historias fascinantes que seguramente captarán tu interés. Hasta la próxima y recuerda, siempre hay más detrás de la cortina de estrellas en Hollywood.